Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Después de una semana de estar fuera del mobile y ya estar directamente en casa, por eso no habéis visto ninguna toma de contacto ni ninguna opinión sobre el Samsung Galaxy S7 porque me parecía absurdo hacer algo allí, pudiendo probar tranquilamente en casa, hoy os traigo el análisis completo del Samsung Galaxy S7 Edge Bueno chavales, ya os voy a contar un poquito lo que me ha parecido a mis terminal durante esta semana que lo he estado probando a ver, os cuento un poquito que las diferencias físicamente son vamos a empezar desde el aspecto físico primero pero son mínimas, es una mezcla entre el S7 Edge perdón, el S6 Edge y el S6 Edge Plus está entre los dos caminos porque en vez de tener 5,7 pulgadas o 5,2, tiene 5,5 físicamente es muy muy parecido el agarre es un pelín como no robusto sino que lo coges a la mano y se sienta un poquito mejor vamos a ver físicamente como es parte superior la ranura para la tarjeta micro o sea, no, sí, perdón y micro SD que tiene el solo para la tarjeta micro SD este terminal el micrófono que hace el acero de ruidos parte inferior altavoz micrófono puerto micro USB no tipo USB el tipo C no es USB normal y el T3,5 parte lateral derecha botón de power hacia el botón de power y parte lateral izquierda botón de subir y bajar el volumen en la parte frontal parte superior veremos el auricular veremos la cámara de 5 megapíxeles los sensores de proximidad parte inferior los dos botones que son táctiles que están fuera de la pantalla botón de multitarea el botón de retroceso sensores de hueas dactilares y el botón de home hacia el sensor de hueas es un botón físico parte trasera aquí veremos un poquito de cambio porque es la cámara pero en vez de salir como salía el S6 sobre sale menos es porque el sensor es menor es de 12 megapíxeles luego hablaremos directamente de la cámara el sensor de ritmo cardíaco el flash la serigrafía de Samsung y abajo lo de la normativa que tiene a ver físicamente es muy muy parecido vamos a ver las dimensiones y ahora ya me meto más a fondo de lo que es el terminal las dimensiones que tiene son 150 milímetros de alto por 72 milímetros de ancho un grosor de 7,7 milímetros en un peso de 157 gramos a ver la diferencia que hay con el terminal del año pasado es que es un pelín más grueso cuando digo un pelín más grueso es menos de un milímetro el otro tenía 6,9 y se tiene 7,2 es un pelín más más grueso pero es menos pesado el S6 Plus pesa 190 y algo y este pesa 157 dicho 152 entonces es menos pesado o sea se nota más que es más ligero a la mano vamos a hablar de la pantalla la pantalla es espectacular 5,5 pulgadas de pantalla con una resolución 2K Super AMOLED 1440 x 2560 que nos da la densidad de píxeles de 534 píxeles por pulgada la protección Corning Gorilla pero todavía no han dicho cuál es imagino que será el 4 no sé que salga el 5 porque el 4 es el que llevaba el del año pasado pues entonces será o el 5 si ha salido Corning Gorilla a las 5 o Gorilla con las 4 todavía no han confirmado que Corning Gorilla que protección tendrá como veis la pantalla se ve espectacular la verdad es que Samsung está haciendo unos paneles AMOLED que los hace vamos perfectos antes los blancos eran como amarillentos yo los blancos los estoy viendo muy blancos si lo comparas con otro terminal a lo mejor notas que sea amarillento pero yo lo veo muy muy blanco ya los tonos los está haciendo muy blancos y los negros y las pantallas se molen los negros se hace perfectos se apaga el pixel y entonces es el negro puro ahora nos vamos al corazón pues aquí hay dos variantes está la que tiene el Snapdragon 820 y la que tiene el Exynos yo tengo el que tiene el Exynos contamos con el procesador Exynos el 8990 la GPU Mali T880 4 GB de RAM 32 GB de almacenamiento el solo para tarjetas microSD hasta 200 GB y una batería de 3600 mAh bueno el rendimiento es espectacular vuela los juegos la fluidez como va claro te le metes 4 GB de RAM le metes el procesador Exynos que va muy bien que rinde bastante bien no tienes ningún problema os cuento me ha dado como algún fallito y diréis pero no va de puta madre si va de puta madre pero yo no sé si es que esta versión no es la versión final ¿vale? porque no sé si os digo que no sale hasta la venta hasta el día 11 de marzo os dejo abajo un enlace para que hagáis la pre-venta la pre-compra si queréis y me ha dado algún como microcorte pero a ver no os quedé fallando alguna vez me ha hecho como un pequeño microcorte alguna cosa extraña pero por lo demás es una bestia parda es un terminal que que vuela prácticamente vuela los 4GB de RAM los juegos los corren fluidamente las transiciones son en las que van muy muy bien pero a veces va hecho como algún extraño la batería me ha durado a lo largo del día la verdad es que yo a mí las baterías no me duran dos días y lo que dura la otra gente porque yo cuando cojo un terminal lo pongo al máximo rendimiento el brillo al máximo sin brillo automático y nada muchas horas de pantalla encendida entonces claro a mí el rendimiento yo no suelo yo no suelo hacer medias tintas yo cuando pongo un terminal digo si esto tiene potencia pues potencia al máximo entonces lo digo que a mí me ha durado un día una jornada completa pero esta gente que os digo que yo duro dos días es porque pone al mínimo porque tiene menos rendimiento yo metiéndole caña full un día completo ahora vamos a hablar de la conectividad de lo que tiene en conectividad bueno conectividad y accesorios los accesorios y más o menos todo en global lo que tiene pues contamos con wifi contamos con bluetooth 4.2 slow energy gps glonash nfc rslt 4g contamos con sensor de cuidados dactilares contamos con resistencia al agua y al polvo tiene la presión ip68 contamos con un sensor de ritmo cardíaco carga rápida el usb el usb micro usb normal pero tiene carga rápida y también carga inalámbrica lo podemos poner en una base y carga inalámbrica la verdad es que es bastante completo ¿qué se le podría poner más? pues ya para la guinda del buster sería que tuviera también radio FM pero bueno yo veo que hay poca gente que no le gusta la radio FM a mi es una cosa que me gusta pero bueno no es una cosa globalizada que gusta todo el mundo por eso yo creo que la quitan es una de las cosas que quitan pero en conectividad bueno es prácticamente completo ahora quiero centrarme en la cámara la cámara de antes es una cámara de 5 megapíxeles que no me voy a centrar mucho en ella pero me voy a centrar en la cámara de la tercera porque aquí he conseguido una cosa que es bajar el sensor que no sea tan se salga tanto para afuera sino que salga se introduzca más para adentro porque es una cámara que tiene 12 megapíxeles pero se la han currado mucho porque tiene el focal 1.7 entonces tiene mucha luminosidad y esto conlleva un peligro porque dices tú bueno sí el número más bajo más luminosidad mejor fotografías o no también puedes quemar las fotografías hacerlo mal y que tengas lo del ultra píxel que tiene el 7C y que mueva las fotografías la verdad es que se la han currado bastante la cámara es como os digo vamos a especificar prácticamente lo que es la cámara es una cámara de 100 megapíxeles con un focal 1.7 autofocus flash LED capaz de grabar vídeo en 4K y en slow motion la verdad es que la cámara hace unas fotografías bueno las estaréis viendo son espectaculares hace unas fotografías que tú ves la fotografía y dices tú que maravilla de fotografía a veces yo me pienso si no sé que todo es una cámara reflex buena pero esas típicas cámaras compactas que tenía todo el mundo para hacer fotografías en viaje tienen un terminal como este es que no te interesa ir con esto y con una cámara vas con esto directamente y es que hacen las cámaras espectaculares yo las he visto en la pantalla completa en mi pantalla de 47 pulgadas y digo es que se ven espectaculares o en el ordenador y dices tú que maravilla de fotografía que buen trabajo que está haciendo Samsung con la cámara fotográfica en vez de meterse en tontería de 20 megapíxeles 20 megapíxeles no no reduces el megapíxeles y haces una cámara excelente rozando la excelencia vamos a ver cuando podemos hacer la comparativa con el otro rival bueno que es el LG G5 a ver cómo lo han hecho esto de las cámaras pero la cámara es de 10 si no es de 10 es de 9 9 coma algo es espectacular bueno en conclusión la revista es el terminal mi opinión a ver si te ha saltado una generación como yo suelo recomendar que es 2 años para comprar un terminal o sea vienes del Samsung Galaxy S5 es una compra totalmente acertada vale yo ya dije en su día que el Samsung Galaxy S5 era mejor que el S6 vale por aquí dejaré una nota una nota y la gente está loco no sé qué y al final me han dado la razón porque han metido el S6 para tarjetas micro SD que yo dije que faltaba y la resistencia del agua o sea que al final me han dado la razón ¿qué le pasa al terminal? pues que a mí me da pena le voy a dar un besito me da pena este terminal porque tiene un va a acabar muy mal este terminal va a acabar muy mal va a tener una destrucción masiva voy a dejar por aquí es por aquí no sé si por uno de los dos lados la notificación donde vais a enlazar el vídeo de lo que le va a pasar a este terminal tiene tiene un muy mal final un final muy trágico voy a dejar por aquí la nota y veréis os enlazará directamente al vídeo de lo que le va a pasar a este terminal lo siento mucho Samsung Galaxy S7 Edge aquí tienes un final muy trágico bueno ya fuera de bromas si os ha gustado el vídeo ya sabéis denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego chau